Yo tengo... Dele nomas, cuéntelo que... ¡Mierda! ¡Eso! Eh... ¿Qué iba a contar? Esta semana se dibuja la Wong Sí Esta semana se dibuja la Wong ¡Eso! Sí, hay que dibujarla Aquí con Brutal Vamos a continuar, ¿verdad? Hay que presentar Déjame ver que mi puerta está bloqueada No lo sé Se me bloquea Mmm... Ahora se va a nemesear ¡Oh! Mira, tiene como... Unos cachitos Sí Es bacán el diseño de este bicho Mmm... Bueno, déjeme celular a mi mano Sí que tengo la puerta Deja de cachar Yo cacho Le pone linterna nomas Por favor ¿Y si está bloqueado? Porque se va a ver a explodir No, está bloqueado Yo voy Ya Ahí nuestro Korn Nos va a asistir al bloqueo Lo que es Mientras yo controlo esto ¿Está bloqueando? ¿Está bloqueando la Korn? Sí, con esa cosita que tú tienes Sí Que... Imagínate... Nos ven así... Nuestros familiares No importa, pero... Me referamos a Korn Porque yo no puedo pensar sin Korn Este juego no lo puedo No lo puedo No lo puedo, falles Todo se derrumbó Y a ver... Vale Korn Ya... Mira acá... Como que... Puedo... Ir... Y salir por cualquier lado Me dice esto primero Y hay que seguir las... Pisadas Sí Las Footprints Is activa Vamos a ir primero por lo canónico Luego iremos por los ítems Una niña Preciosa Tan bonita ¿Cómo la dibujo? ¿Plana o pechugona? Mmm... Como usted guste Pechugona Está cerrado A poco abre Ya velado Lo que vamos a hacer Vamos a explorar arriba Porque podemos ir para arriba A mí me gustaría un adobón bien acinturado Con mucho, mucho encaje Sí, es que a mí me gustan las... Las chicas así, hermano Entonces tengo que buscar una referencia que dé más importancia al... A la cola Claro Ahora es un gusto de... Brutal No, pero sí No, no... Hay gente y gente Pero con... Mucha... Mucha cintura ¿Cómo debe ser? Sí ¿Así son? ¿Y así deberían ser? Sí Que así tenemos motivación para hacer cosas Si no... Uy, pelado Si no yo hago las cosas... Bueno... Siempre hablaré por... Mí... Soy un egoísta ¿Aquí estamos siguiendo las... Footprints? ¿O estamos explorando? Estamos explorando Porque la importancia del juego Es hacer... Exploración Todo lo contrario es un speedrunner Exacto Acá hacemos un... ¿Qué es lo contrario es speed? Eh... Yo sé que el low es lento Sí No slow ¿Cómo se...? Mira... Me pillaste como lentitud Claro No sé si se dice slowness Mira lo voy a buscar Ya sé... Velocidad... Si no tenga velocidad... Velocity less... Es que ese vas a hacer también un adjetivo Tenemos que buscar el sustantivo Entonces vamos a poner... Con un lingüista por ser Claro Con el de lengua yo soy... Los... Los números No complementamos Tenía... Saben lo correcto Era slowness Slowness Slagishness Tardiness O... Hay un término... Emotionless Emotionless Sin movimiento Claro... La cosa es que no sabemos cuál es el término como adecuado para la palabra Es más eso Podríamos usar slowness En este caso Porque ya está esto reculiado Que hacerle un daño terrible Sababa Penny Si Pasaba virginidad Ven pa'ca cochino Esto no... Esto no... Está tatuado si Pero... Si... Bukele le pega Si... Grande Bukele Un saludo a Bukele Si saludo Si ve estos Bukele Ven ahí Lo compartes en Twitter Estamos tatuados pero somos de los buenos Si somos de los buenos Tengo un título Si... Y yo también Creo que tengo dos Todos se han volvido Ahora cada vez que alguien quiere investigar a quien soy Claro, van a tener que... Una persona con dos títulos y el universo se reduce... No sé... No sé... De un millón a uno Si... Así que... Hubo tan... Y de hacer todo el anonimato Lo único que me busque es a ropo Y si... Hidro... Uriarte... Talaneva... Talavena... Como se llama el puto Si... Oye... Hay mucha exploración acá Mucha... Obviamente acá Es... Mira... Puedo oler ese ángulo Estoy grabando si estoy grabando Joder... Antes... Estaba jugando un rato y... No... Paré un rato y se me olvidó de seguir Si... Fue como... Puta... Porque... La entrega a dos de... Metro... Ahí va a estar el link Ah... No... Ahí... Se ha anotado al final El minuto 48 Está bien si... Hay que interactuar ya con la pantalla Si... Para nuestros dos seguidores Es... Un saludo a esos dos seguidores Si... Veamos... Porque creo que... Para allá no se pudo ir... Bueno... El mismo mapa del castillo Oye... Pero esta... Esta exploración está gigante Ok... Ya... Esto es lo que me obliga Es lo siguiente cosa... Estamos dando vueltas porque hay que activar la reja Ah... Vamos a hacer todo el laberinto ese... Se abre una... Se cierra la otra... Claro... Ahora el tema es que... Abrimos la puerta ahí... Sacamos todos los tesoros... Y... Ahora hacemos esto... Me hizo un daño terrible... Ya... Pero... Hay que hacer eso... Hay que ir por la ruta... Eso... Un hueso... Olor a hueso... Si... Entonces hay que usar la otra ruta... Por acá... Mira... Por acá no se puede... Por acá tampoco... Eh... Me enrede un poco... Pero saldremos... Por favor... Por favor... Terminamos... El segundo DLC de Doom... ¿Cómo no vamos a hacer? Un hueso... Un hueso... Ya... El lunes... Todas... tipo... Escuchas... O sea... Son... Si suena... Vamos bien... Ahí está el otro... El peincho faltaba... Un hueso... Un hueso... Un hueso... Venga mis niños Eso Y no, y los que iban Pero bueno Oigan el grito Si Este compadre Se llamaba Ricardo López Oh si, este buen grito así cuando se mata Si, varias veces Si You say I go, I come I come, ahí voy Si Referencia Resident Evil 4 antiguo Vamos pelado A ver agregamos el cofre y nos jugamos No hay vuelta atrás Ah si hay vuelta atrás Mira me escriben Una raya Porque saben que Mira Que el jugador es estúpido y no va a entender Todo Mira y Se destaca mucho para no ser Recogibles Pero se entiende que el spray que echaron ahí Hmm ¿Por qué hay nadie acá? Hmm Porque voy a saltar a ver Voy a hacer mi fin imposible Ja ja Eso Mi amor Podríamos jugarlo con ray tracing Pero busco estabilidad Estabilidad que es gracioso Si Por ese camino Ya sube Miren que es por acá El olor Si Acá Por acá Niña, burro suizais Igual habría sido bacán por ejemplo Que bajáis todo el rato y van subiendo Weones A matarte Si Creo que con el león pasamos por acá Si ¿Tú sabías que la palabra suicide esta vez monetiza? Si Bueno no gano dinero así que suicide Es que con todo lo que hablamos Si ¿Cuándo? Jamás voy a ganar dinero Uh Niña que hay amper Si Me gustan las zonas así Ah Nos van a salir los Los bichos No 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 Ya pero Son débiles Hasta que te quieran hacer daño O cuando se juntan Si Novistadores Así sea ¿Cuánto? Novistadores ¿Por qué no ven? Eh No sé Me imagino Novita Porque novita Lo más probable es que tengamos que Sacar el agua Y bajar Porque hay escalieres Mira hay un ballestero Un cofre ahí Lo vamos a sacar después Por si hay que Hacerle un daño O sea Uh Puto, puto, puto Eso Por si a veces no es que Pueden caer en las partes sucias Si Oh Uh Culeado, choro Poco caballero Ok No, muto Ah Ah, pero le salió la piola Si No, me hacen Pelear Tiene que ser la pilula Ah Lo que iba a decir Porque Si La verdad es que a veces esta agua cae en el agua sucia Si, pues cae Quiere evitar eso Si Y ahí tenia Eso A ver Lo más probable es que tengamos que drenar el agua Si Si Uy, había flechas allá que no la hacían Y las sacamos después ya Habían bolts Y esta la potenciamos Esta albonero No, vamos, que hay por acá una Que buen tipo Uy Uy Ay, me dice No estoy volviendo Mira Es Eh Cerranula está equipada Está equipada, pero Entonces hay que hacer esto, mira Eh Hay que equiparlo Equiparlo Pero no, no, no Vamos a tirarlo en el Este es dos Uno, dos Hay que mezclarlo Claro Ok Y hay que ingerirlo Ahora si Mira, ahí está el puto Mira Aqueroso Puto Desmonetizado Ay, no, no, nada Debe Debe Mira No van a dar Vamos a comprar Medallones Si Vean en que consiste esto El gigante que se movió por el agua Parece que tiene un señor Que arregla en el sector No No Debe 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 En el de Mira Sí Vamos, quizás démos un monstruo nuevo Sí Tengo unos nuevos productos, amigo. Estás listo para un reto. Bienvenido. Si hay unos nuevos itens, podrás ser el interés. ¿Tenemos mucho dinero? Sí. Buenas armas. Pelado. ¿Mejoramos, Malatín? ¿No vamos a optimizar ningún arma? Yo creo que sí, claro. Vamos a potenciar ahora a mayor nivel. Vamos eso primero y ahí tenemos Malatín, creo yo. Sí. Falta cara la potenciación. Yo potenciaría la pistola. Porque la usamos harto. Y la dejaría a tope. A tope. Podríamos agregarle un... Ah, no. Sí, vemos que anda... Y acá igual. ¿A tope? Sí. Que esto nos ayuda y siempre vamos a usarlo. Ahora... Nosotros jugamos esto, ya sabes por qué. Por la economía. Entonces este hueón hay que ponerle tres de esto y dos de esto. Pero tenemos uno de estos. Bienvenido. Oh, lo que estás comprando. 12... Esto es mi reacción. Mira, vamos a hacer la arreglada. Tenemos una Alejandrita. Esa se puede haber usado. Alejandrita... Usa tres. Y nos faltaría una de estas de otro color. Sí. Y ahí haríamos... Y ya tenemos el... El... Ese creo que tenemos ya. Tenemos el rojo. Sí. Pero... Podemos ver la economía. Muy bien. Nada más, si todos fueran de distinto color. Claro. Podríamos poner una S. Tenemos que esperar, claro, tener otro tipo de rubí. Quizás dos. O... Uno usa dos nomás. Y... Estas tres. Y ahí cuál es la que está a la venta. Está la morada cuadrada. Y... La roja. El amarillo, sí. Nos faltaría... La roja no nos sirve. No. Mmm... ¿Pudiste qué hacer? Arrasca los escudos de estos enemigos usando la pistola con gancho. Ah, está bueno. Claro. Lo disparáis y se los quita. Un muleteado, ¿no? ¿Quieres decir? Sí, va a ser útil. Así ahorramos... Ahorramos, vamos. Ya. Iría por esa y esa. Dale. Sí, yo creo que es buena la elección. Eso. Me encanta. Mira. Oh, la hueá buena. ¿Cachai? Ahorramos munición con esa hueá. Sí. Pero usted hay que equiparlo, creo, ¿no? No, yo creo que va a ser una opción. Te va a salir la opción lo más probable. Creo que era acá. Acá siempre me quedo dos o tres segundos para que quede como grabado. Y ahí se... Pause. Exacto. Esto me acuerdo que era el psicólogo. Ah, mira. Aquí se puede equipar tres. Esto es lo que he recordado. Entonces ahora si abro el maletín... Oh, sí. Es. Con el traje antiguo. Sí. Es el traje que hay que desbloquear. Sí. Ya. Quiero ver algo también. Hay un tesoro. Ya. Eso lo vamos a poder desbloquear después. Cuando le saquemos el agua, yo creo. Sí. Y vamos a recoger eso. Las bols. Ah. Y también... Guardar. Guardarme. Este respaldo. Y este es el antiguo pelón. La magia de jugar juegos actuales con... Cosas actuales. Es. Y no hay tiempo de carga. Sale, perro. Lo bueno es que está a tope. Sí. Uuuu. Sí. A tope. Entonces lo hace cagar. A tope. Mata. Estos son los mensos buenos y mueren. Es como un culturista levantando mucho. A ver. A ver. Eso. Uuu. Ahí atrás. Hay dos. ¿Dónde salió? Rápido. Vengamos lo primero. Ya bueno. Hermano. ¿Dónde estaríamos si hubiésemos seguido en Mega Difícil? Che tu madre. Oh, estaría... No, lo estaría disfrutando. ¿Dónde está el...? Él merece morir así. Eso. Uuuu. Esta arma no está tan a tope como la pistola. Uuuu. Eso. Lo malo es que no nos dio el ítem. Eso. Solamente haremos esto por el oro. Todo por el loot. Sí. Qué buen DLC, ¿eh? ¿Sabes qué? Vale la pena este DLC. Es bueno. Sí. Si está en oferta hay que aprovecharlo. Ahora se viene el 16 de marzo la oferta. Pero ya compré. Repito. Voy gastando sueldo en esto. Pero me ha esforzado mucho en el día. Me lo merezco. Y así. Y así, tiempo. Qué buen escenario. El detalle de las válvulas. Qué buena vida. Imagínate con Ray Tracing como... Rebootaría salud, papá. Eso. Uuuu. El bonero parece que ya no vendí. No. ¡Mira! ¿Qué va? Quizás pillemos alguna que borre que esto. Ah... Esto va a ser para los... Los generadores. Sí, pero espérate. Ah, ya puedo usar esta. Pero esta es normal. Es como mula. Vamos a equiparlo, sí. ¿Tú crees que no salgan ahora esos dichos? O quizás sea por el monstruo... Que no... Que vamos a tener que matar ahora. También. Pero cachando como va la cosa, sí. Y esta arma es malísima. No pensamos en eso. Vamos a tener que comprar el otro reflejo. Sí, eso. Splish Splash. Que verbo el bocá. Acabamos empezado a abrir. Está el tesoro, pero no podemos abrirlo. No podemos abrirlo ahora. Mira esta por favor. Llegar ahí. Eso, platita. Así es reja. La reja me protege... ¿Cómo tanto no? No. No, no. No. No, no. Escucha un bicho. Ah, no, bicho ahí. Sup. Mira como quiere esquivarme. Hijo de perra. Uhhhh. Me hizo un daño. No. No. Hay que robar al cuchillo. Ya. Lo demás quedan joyas. Sí. No, perdió harta joya. No. Pa' abajo. Perro. Juliado tiene en la cabeza... ...como pichigateado, compadre. Tenis carta a la bosta. Sí. Tengo que buscar como en la escalera. Por ahí anda un novitador. Quiero ver... Ah, por ahí abrimos. Por ahí no se fue. La escalera está donde está el buhonero. Ah, pero por acá puedo bajar. Acá podemos llegar rápido. Ya. Se metió igual. Sí. Pero como es bonita, no importa. Eso. No... Ah, mira. ¿Era eso? No. Eso es el... Le servíamos con el ligan, me acuerdo. Es que se hace algo bien. Sí. Jejeje. ¿Por qué no se trataste, amigo? Bienvenido. Oh, ¿qué estás comprando? De ahí venemos de esto. Este no se mezcla. Es que no se mezcla. ¿Cuánto sale el rifle? Jejeje. Que... Veinte mil no es tan caro. Porque tenemos la plata. Sí. Y vendemos el oro. Sí. El oro se le puede equipar, me imagino. Hola. Claro, pero yo... Y... Desequipale las cosas así antes de venderlo. Ya. Por si acaso. Sí. Bienvenido. 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 Entonces, vendemos el equipo. Ah, no sé. Estoy parado. Mira la wea. Miseria. Mira. Bien, tu wea. Sí. Igual podríamos comprarlo. Entonces, lo que hay que hacer es ordenar el maletín. Sí. Eso. Estamos listos. Y... ¿Sabes lo que podríamos hacer ahora, Smith? Crear munición y así sacamos más espacio. Liberar un poquito más. Sí. Sí. ¿Cóprarías la mira? Sí, cómprala. Y hay que venderla ahora. La vio hace un torno. Pero, por cierto, acá sí voy a vender esta. Mira telescópica. Mira de gran potencia. ¿Tres niveles de magnificación? Con dos niveles, sí. Fuera de mi existencia. Y... Hay que... Esto, mira. La cuchilla. Mira como quedamos en la pasta. Eso. Hay que hacerlo. Sí. Entonces... Ya aquí creamos... Creemos esta. De reset. Está pidiendo... Sí. Y... ¿Escopeto puede ser? Ya. Mira. Mira. Tengo una duda. ¿Por qué me sale como una roja? ¿Puedo ver a roja? No, pero... Falta la roja. Falta la roja. Falta la roja. ¿Es verde? Hay que equiparlo. Vamos a entrar, eh. Pues... Nadie se equipa. Me gusta, así que sea bastante... Call of Duty, eh. Sí. Jajaja. Sí que hay que equiparlo. Vamos a equiparlo acá. Uy, qué agradable. Qué agradable sujeto. Me ha pelado. Vamos, entonces. Yes. Ahí con el cacharón que ya use todo. Me gusta esa linternita. Vamos a poner aquí ya. Va a salir de arriba. Venga, para acá, mi niño. Aquí nada. Fue un daño y vete de arriba. Se enojó contigo. Sí. Yo creo que me podía hacer un daño, porque... Puede estar el Green Tea y todo eso. El Green Day y todo. Ellos. Uhhh. Vamos acá, pero... Se ve brutal... Como con su cara. Pero... Debe morir. Es hombre, perro. Sí, es que hace. Perro. Hay que pillar acá, si es que sale lo que desea mi compadre. Monstro. Sí. Yo creo que va a aparecer en su... Un bicho. Míralo. Ese es más duro. ¿Será este? No sé, pero... Está como... Muy atento a mis movimientos. No puedo sacármelo encima. Lo tenemos repetido, ¿cierto? No, porque tenemos Perilio. Ah, mira. Nos falta del oro. Para que cueste un millón... Un chileón de dólares. Ya. Eh... Hay que sacar el oro del hombre. Y vamos de nuevo, pues. Ahora hay que ir por el otro camino. Piquero. Uy. Sí. Eh... Es igual es bonita. O sea... A desagüe ahora. Sí. Ahí es el hueón. Ando. Oh, como son. ¿No? No. 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 Me gustó así como se ve. Sí. Los ojos verdes le dan toque. Pueden que aparezcan más, sí. Pero ¿sabes que es mejor que aparezcan? Porque así tenemos más chance de tener... La corona. Sí. Seguido. Quiero matarlo con sigilo. Ese tiene casco. Al suelo. Solo. Solo un bich. Cuidado que se le salió la... Sí. Escuche oro. ¡Fuera! ¡Fuera de mi vida! ¡Pucha! ¡La animación me impide ver bien! ¡Solo! Eh... Y un tesoro no se me ha quedado de nadie. Sí. Nos dio un diamantillo. Somos unos pros. Ya que hay dos caminos. Pero uno... Uno es cortito. El otro es cortito. Claro, es que este no tiene salida. Uh... Quiero pillar a mi compadre para cazarlo y que me dé un ítem. Teoría creo que... Que va a aparecer más adelante. Que va a aparecer, sí. O... Darkman. Mira, la linterna. La tiene como... La tita. Sí. Fuego buleado bueno. Sí. Me... Me da cariño. Sí, a mí... Yo tengo una erección ahora. Es... Que en buena calidad gráfica. Pero... Bueno, es muy guapa. Todas las mujeres de Rosen son guapas. Porque hay rae público masculino. Pues no voy a poner una... Una chica no atractiva. No va a raer público masculino. Es así. El hombre es así pelado. Me gustan las chicas guapas. Hay mucho camino. Ahora lo que sí. Pueden... Como... Estamos floreando. Pueden aparecer encima de nosotros. Ahí hay una pólvora. Vamos. Todos venimos de... Allá. Creo, ¿no? Pero esta parte está bloqueada. Ah, pero mira. Mira. Claro, es el camino. Está pelado, vamos. Ahí está. Ahí está. Ya, pero gigante. Póngate una hierba. Sí. Esto me está. Mierda. Y yo votaría a la serpiente porque cuesta mil pesos. Sí, mil pesos. Ya estoy pelado. Vamos a hacerme las bares. Eh... Acá me obligan a... A usar una. Otro se muerto porque nos da... Más chance. Eh... Tiremos... Podríamos hacer munición. Con eso. Quiero ver... Es dos por cuatro. Es dos por cuatro. Si va a caer pelado. Ah, mira. Es... Es así. Nos quedó uno. Hasta nos quedamos con la serpiente. Jajajaja. Caí a mí mismo una gran. ¿Cuánto tiempo había estado viviendo aquí? Era gigante. ¿Qué? Dos por el hueón. Era su casa. No le hacía daño a nadie. Comía muertos nomás. Sí. Estaba pasado a hongo nomás. Es... Eh... Rhymes con divertido. Sí. Bienvenido, stranger. Eh... Comparto lo que dices. Ya se ven. Lo más probable es que hay. No es de todo. No es de este culo. Cuchillos de bota. Pensaba que decía bota. Dame mi premio. Es... Ocho espinelas caleta. Sí, pelón. Mira. ¿Para el tesoro? Sí, vamos. No. No. Sí. Sí. Vamos por el tesoro. Sí. ¿Sabes por qué? Porque recuerdo que en los recién nos quedaron espinelas. No hubo. No hubo. No hubo. Sí. Para eso existe un poco pelón. No hubo. No hubo. No hubo. No hubo. ¿Sabes lo bacán de este juego? Que es tan cómodo jugarlo Eso... No es como lento, es... Es como versátil, es ergonómicamente... Bueno... Ahora vendemos eso y hay que potenciar las cosas Por allá y por acá Así que... Saltito Y guardo Checkpoint... Eh... Va a estar todo lo grande Muy bien ¿Qué podemos mejorar? Cuchillo, como siempre Va a estar a tope Es más claro que el perro ¿Y este es para después? Igual podríamos potenciar, ¿no? Cuenta la potencia Potencia no es Lo ocupamos harto La durabilidad este, que siempre vamos... Ah, que siempre tenemos que repararlo Sí Y nos sobra para... Sobra para algo en la otra, ¿no? Para cosas chicas Mmm... En verdad... Eso... Con destreza no lo potenciaría tanto El daño, sí Otro no Quizá este, ¿cachai? Este es como siempre lento Pero acá la recarga más que todo es la cadencia Es la cadencia Y la potencia Y esta hueá... O tiene ese daño Acá hay que potenciarlo Un super cuchillo Un super cuchillo Un super cuchillo Vamos a ir a bajar Creo que me voy a dar una vuelta culia Creo que me voy a dar una vuelta culia Creo que me voy a dar una vuelta culia Me voy a dar una vuelta culia y después por mal camino Porque acá no hay una... ladder Mira Esta por donde entramos, nos va a saludar el bonero, va a decir O esta culia, o que pasa cada rato A pensar que lo amamos Si, es que es asi Lo amamos pelado Me encanta que tenga comentarios Lo que mas me gusta es esto Mire, hemos estado a una sección, casi media hora Solamente para tener todos los ítems Se disfruta Un speedrun estaría para la cara así La pasan dos minutos como mi glitch El speedrunner viene para acá, a matarnos Si No, asi que sae y comente De hecho nos va a matar rápido Si Va a saltar una coordena especifica en tu casa y va a entrar por la ventana Va a aprovechar un glitch de mi casa Se va a buggear y va a entrar Y no va a entender lo que paso, me di una vuelta Puta que soy hueta Aquí por allá La alta resolución me permite ver A ver si alguien lo juega en play 4 No, no puede ver eso Yo si Mira Dale perro Eso, dame joyas Si Dale perro Acá hay que tener ojo Si es que aparecen por detrás Me vieron un azul Pero nos falta una gema de otro color Falta una cuadra Si Aunque si hacemos distintos colores es lo que importa pelón Casi pelado No hay música Eso significa Peligro Gracias por las direcciones Luis Oh oh, huele arena esto Si ¿Qué se parece este escenario? Cuando le pegamos al abuelo Baker Ah, cuando está con la motosierra Si De verdad Oh, esa parte que era de gracia Hay que jugarlo de nuevo ahora Era muy perturbado el señor Baker Si Pero me gusta su bienvenida Welcome to the family song Hoy se parece Ya sabía Mmm Uuuu, un garrador Pero hay uno no nos da y todo Es que estos van a hacer ruidos Es el tema Oh, es el tema Bueno Habrá que lastimarlo a todos No más Hay que revisar si hay algo Alguna campana Alguna cual Si Esto mira, vamos a hacer ruido y van a venir Y estoy cachando que van a aparecer acá a ratos No Uh, me hicimos gore Yo creo que van a mostrar una animacion como se suelta Si Salió, ¿no? Ah, no, esto es culiado, la serie de infa marremate sale este culiado Los guanos lo hacen súper fuerte Corre, 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 corre Culiado, guan Uhhh Pero eso es bueno Podemos llamarlo para que él solo mate a los locos Por aquí Estas arañas culiadas son muy pesas y van a salir todo el rato Ya, esa es la trampa de acá, ¿cachai? La animación nos salvó Si, pero acá van a salir a cada rato estos hueones Qué buena vida Vean, vean, vean Vean, vean, vean Vean, vean, vean Me aparezcan más, sí De hecho ya bajaron, yo creo, pero... Murió Eeeeeeees Esto lo quería hacer O hay que ir con sigilo, sí Ahora sí, ahí se... Uhhh, recarga Está detrás mío Puta de ra que tiene que recargar esta hueón Puede usar el rifle Sí Mira, donde hay culiados, po, guan No importa, no importa Uhhh O, mi Dios mío Ya, me escuchó , no... El sonido, sino... Escuchó donde procedió el sonido Oye, igual me pichigateo, ¿no? Sí, igual Con eso sí Tiene igual que pichigatear Y vamos a un pichigateo fuerte Tengo... Tengo una... Un estar Pero vamos a molestar mucho Eso Lo mató No, lo transformó ¡Puta nada, güey! ¡Ya daña! ¡Mulia! Tengo que matarlo Ya está entrete la... La batalla Está bueno Necesita como un poco de ingenio ¡Uuuh! Te salvaste Sí Está agachado Tengo que murió Buena Estuvo buena Nunca nos pegó Punto Y nos da una hoja que tenemos Pero esperamos que tengamos otro tesoro Podemos cambiar otro tesoro Sí A lo mejor es que se pela Oye, acá me cagaba esta hueá que... La recarga... De mierda De mierda Nos cogió bien varias oportunidades Pero lo hicimos pelado Está bueno así la arena Sí Sí Esta parte la recuerdo un poco Acá después Leon se encuentra con... Fera Se van por los carritos Donkey Kong Y después muere Sí, después... Ahí... Esa marihuana Sí, marihuana Pre-spoiler Pre-secuela spoiler Y muere Porque ya sabemos que... Acá no muere Esa es lo de gracia Esta parte es muy Resident Evil 7 Esa casa culea Los bakers como que era... No sé Bueno, tenía todo Sí, porque por el... Por el hermano también tenía como un laboratorio Sí Bueno, estaba perturbado Sí Oye, y pronto Quizás salga el último en la saga Supuestamente que el 9 ¿Qué? ¿Qué? Yo creo que si el último Va a ser como el 6 Que cada uno va a tener su... Claro Su arco Igual extraño a Etanol Porque supuestamente... Etanol era bacán Bueno, en esta línea temporal Etanol está vivo Etanol es un niño ¿Cachate? Si a derrota tónica negra Vamos a tener que hacerlo Uuuu Va a estar lo bueno estaba Sí Sí Qué wea más buena ¿Qué se pela? ¿Qué tenemos? A ver Tenemos dos de eso Y el... Hay que tener uno verde Y vendremos ese No tenemos nada más O estamos bien A ver... ¿Cuál estamos grabando? Veamos A ver Por la hora Grabamos el... Sí, porque mira Este es del 2 No, el otro El de 2 Sí Y el otro el respaldo Por si falla la grabación O se corta la luz No sé Todo eso puede pasar pelado Rompe, rompe, perro Uy, va a quedar el escenario Está en mi ochenta ¿Y eso qué es? ¿Qué es el castillo? Esto vamos a tener que... No sé cómo vamos a tener que mover, ¿no? ¿Cómo es que extraño? Está obvio Ya, esta parte Está el Leon peleando con los gigantes Gigantes Sí Ah, qué buena Va a ser como... Como... Un doble combate Siempre Un doble combate Sí, que está Necesito ponerse eso ¿Qué? ¿Qué? La idea es matarlo Solo Por el ítem Este espacio lo hará Sí Y barriles Acaba a mutar a nuestro compadre Eso Me gustan las cinemáticas de acción Sí Esto es como... Mata a John Wick Sí Sí Acá ese daño físico Va a hacer que mute Al U3 Quizá Al mítico U3 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 Sí, cuanta hermoso Ahí está Para eso lo guardaron el U3 Ya que hace más sentido Sí Sí Tiempo Tiempo Para terminar esto Por bien La cosa es cómo hacerle el daño A ver Hay que romperlo Así nomás Está más rápido Porque sí Son barriles Que dan doble Mira Esas cosas hay que tener cuidado Quizás que harán Van a explotar Esas... Uuuh Sí Sí Exploten Mira como tira semen No hay un camino acá, ¿cierto? No, eso va a explotar Sí que hay que tener cuidado Oh, qué bacán Quick events Sí Está muy bien Encima mío así Atácalo con la... Chucha Vamos con él Ahí está el dije así Mira, ahí se agua, ¿no? Recarga Jajaja Igual te llego, amigo ¿Verdad? Acá me tinca que después va a haber como un cambio del escenario Sí, yo creo lo mismo Que esa parte que se veía como bloqueada va a ser... Claro Tengo ahora, ¿no? Ah, empezó con su ilusión el hueón Es... Prima Oh, la esquina es chora Un, dale, uno Ah, está buenísimo Me va a hacer un mili No, no, ahí no me aleje Me va a tirar semen Semen, 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 semen Está en línea Van a explotar cualquier momento No estoy... ¿Cómo corro todo el rato? Ahí me quedo Fue muy rápido, mi amigo Bien hecho De nuevo, perro Ahí se está girando mi compadre El control lo tengo Debajo el meñique Por eso me cuesta como pillarlo así Apretarlo con precisión Tengo que hacer este gesto con el dedo Eso fue Pasador de ama de casa Yo creo que hay... Eso Eso Dragon Pink Ese gore... ¿Cómo se llama esta hueá de tentáculo? Ah, sí ¿Cómo se llama? Esa hueá chita Sí Continúo Sí Y con la cola Con estos daños Ah, no vamos a pelear Hay que disparar en la hueá que brilla No es exactamente lo que esperaba No es exactamente lo que esperaba No es que me enfoque hueá Ahora no Hay que ver el evadir nomás Y como te digo Tengo que apretar con el meñique Acá en este teclado Hay que pegarle a la hueá Y veja mucho Y vaya explotando No, no Uh Mira, como le hago un daño Granades Puta, aquí sí Ustedes las verdes Para las verdes Ah, pero Espera, acá puedo hacer algo Mira Mientras está la zorra En la pelea Yo construyo Cota Cache Esto nos va a ayudar Y Vamos ahora ¿Se metió? Ahí a lo mejor hay que Puedo estar corriendo todo el rato Uh No, no, si Perro Pero ahí tiene el brillantito Venga, quieto, sí Hay que correrlo Hay que correrlo Aprovecho Oh, se apretó Mucho No puedo estar Ya, usa Ya, desgraciado Ah, pero tengo una A ver El maldito Evadir No voy a tener Siempre la Pero si no pasó No Eso No sabía Si era Evadir o no Lo tengo Un cobre Eso Tampoco, mira Uh, mira Puedo matar Si Un daño Oh, qué bacán Eso, si Eso Dale, concha Para que segua haciéndole daño Che, bacán Sí Como le ríe Uh, concha Tampoco de perla Uh, corre Curiado Hay que guardar distancia También Porque pega Taras Concha Hay que mantenerse Corriendo Todo el rato Uh, Taragua No tenía que cargar La escopeta No sé por qué Hay como puntos de mira Eso es lo desgraciado Y cuando está encima No sale Ah, ahí está tirando Hueones Ah, no voy Por lo menos A esos hueones Nos va a dar Ítems Sí Ahí tenés Ítems Acabo de pasar por el medio Antes que explote esto Son como núcleos Ya Sí Ahí están andando Creo que se pueden romper Si los rompís tú Te dan cosas Uh, conchero Mar, acá Uh, qué giro, güey Es que mataste Culea, puta Culeado Ya, me aburré Cuántas vidas tengo No muchas No, no Remate Pelado Eso No, no Vamos a ponernos vidas Sí Oh Pero me gusta que sus partículas tengan 3D Ya, dame otro item Me tiene que dar otro item Ya tenía viento humano en la guardia Oh, mi amor Oh, qué Qué Ay, ay, ay No, no Aguante No Uh Oh, lo botó Ahora Soy Luis Ya, si lo mandé, dame un item 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 Me tiene que acorron que vamos a encontrar a Luis Moribundo Oye, no me vaya a dar un item Qué asco, pero qué buen diseño ¿No? Y esas son solvertas Ada Sí Un hombre malo Krausser, solo... ...que robó el ámbito Uh-huh Leon está luchando ahora Hay que ir a rescatarlo Acá hay mucha, pero mucha acción Y... nos quedamos sin algunas cosas que van ¿Por acaso? Fin Tenemos algo Lo siento No voy a hacerlo Uh-huh Voy a enviarte mis files Deberían ayudarme El ámbito, Luis ¿Dónde está? No importa Hay la oportunidad de hacerlo de nuevo ¿Qué estás diciendo? Estoy... Como dije Yo soy tu buen hombre Uh-huh ¿Cómo... El realismo de las piedras con... Realismo de las texturas de las piedras? Realismo de las texturas de las piedras Bueno, pero el olor Sí Sí Es como un mapa de Metroid Sí Hubiera así ¿Y cómo era que la interrumpi... ...aquí la interrumpiada? No me acuerdo Sí ¿También la interrumpí? Yes Me gustaba más el diálogo del antiguo reciente Sí ¿Qué es? Qué hermoso Qué juego Estoy... Mira el realismo Mira este realismo Antes de ítems Un ítem Hoy estábamos Allá por manito Esto está amarillo Porque escalable, ¿no? Y acá vamos a ver el combate Vídeo, ¿vídeo? Sí Vídeo, ¿vídeo? No... Después... Creo que va a ayudar a la... ¿O no, man? Claro ¿Cómo se llama esto? ¿Elipse? Elipse Eluminación, ¿eh? No es real, ¿eh? Tal cosa Oye, hay mucha acción en este capítulo Leon, es el único momento de decir esto de una vez, así que escúchame Ellos le dijeron a la puerta de la puerta de la taza de la taza Si te acerques, podrás llegar ahí antes de que se vuelva a uno de ellos Ah, entonces no eres Cáceres, después de todo Yo creo que debería ser... Gracias Sí, deberías Creo que en el dos, ¿qué se ve, Sampo? Churros se come ¿Qué? Mira, 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 mira ¡Uuuuh! ¡Milus! 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 Tú, te quedaste sin brazos, ¿eh? ¡Milus! ¡Milus! ¡Sentí el plomo! Sí, eso es lo más importante ¡Ya, ya, ya! ¡Milus! ¡Qué buena vida! Sí Sí Es un... Es una pata tan sutil, pero a la vez tan destructivo Se cagas Sí Sí ¿Sabes qué? Se... Todo... Se ve como que se vaya a pelear con... Sí Creo que... Acá no para la acción Mucha acción Pensar que el dos, como era más... Inexperto Leon no era tan ninja, pues Y acá ya somos... ...duros de matar Sí ¡Milus! Mira ¡Milus! ¡Estás jugando tú! ¡Estás jugando tú! ¡Estás jugando porcus! ¡Estás jugando porcus! ¡Rosalto! Ya, ahí Estas... Estos bichos... ¡Mira como se cae por a hueonas! Estúpidas Tontas, te nigas como, ¿no? Por tontas Tontas... Tontas... ¡Tontas! ¿Extrorarlo? Sí Puta la hueás me hizo un daño reconocible es así color amarillo para identificar el camino lineal del juego ya que es un juego lineal pero siempre eso el olor solo hago por gusto a ver si se me queda algo mantener siempre aquí dice mantén como se va rápido hay que bajar vamos a pegarle a estos giles cobertazo no justo ahí vamos a bajarlo bueno que nos van a dar un una esquema uy mira no si soy una potente si el capitulo esta bien brígido si no ha terminado y faltan porque pensaba que eran 5 o son 7 mira derrota a 3 novistadores senda a la venencia y cantilazo al camino entonces hay que explorar ah claro novistadores levante item oh lo que compras es muy bien muy bien tenemos un poco más de potencia y este exclusivo para la besta eso es lo que nos dio el pelagato no lo que nos dio el pelagato no podemos mejorarlo no sabemos si el el crucer va si es que peleamos con crucer y nos va a ocupar cuchillo no sabemos ya es que no pensé yo ya es así como que ya y ahora desde que aumente mi musculo mi musculo soy no pienso tanto es verdad eso que un musculoso piensa menos pero es así pero tenes regeneracion divina si tengo regeneracion divina si tengo regeneracion divina si tengo regeneracion divina no sabias que iba a pasar eso puta ya me aburri a la perda la verdad que es una chiquilla es del capitulo 5 cierto? si que bueno faltan dos si me gusta eso me gusta que aun falte si uuuh que agon si salio de evadir la verdad que quería apretar el espacio pero salio de evadir escuchale evadir deberia ser el este el alto molado pues vamos a hacerlo usamos la opcion de que hace este agacharse configuremoslo rapido mira nos venimos aca eh jejeje tipo control controles auxiliar esta tiene tantas contras ah no funciona del mismo control? eh es que hay que ajustarlo pero por teclado tiene demasiado control es como un simulador eh asignacion de tecla entonces mira tecla secundaria nosotros con el control no agachamos cachai ajum entonces buscamos lo que hace el control esquivar ya agachle que nunca lo hacemos eh estamos con agachle si que hay vamos a usar ese boton ahora si po osea acá tengo la mano para esquivar cachai aprieto el boton de acá osea ahora voy a poder hacerlo po buena vida si porque el meñique a veces lo tenia para lo tenia con el correr po entonces ahí tengo que usar la falange medial para usarlo no ah bueno ah hasta Ada se chorea con eso ok voy a tener una pistola muy potente uuuuuh uuuuuh como lo de una vamos 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 total siempre hay munición de pistola porque medio héroe 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 no estoy quedando sin munición de pistola pero mire sweet ring la primera la primera que es eso que la guine ahora tenemos esto siempre lo uso por si acaso si salva y ahí el juego va diciendo ah no tiene pólvora bueno dificultad media le tiramos pólvora en una esquina uuuuuh pero que hay algo mira mira cual esta parte hay que moverla mmm los más flores que hay aquí es por allá y no veo nada una pataquita si capítulos colegados buenos si dlc vale la pena pelado si ahí esta porque porque normalmente un dlc es corto si no falta Ojalá que no sea con tiempo como eso Yo creo que sí A ver, hay que verlo Ya, ¿puedo subir? ¿No puedo subir por acá? Porque el otro está raspo Voy a tener que darme una vuelta por acá Ya, confío Hay que contar Sí, acá no se preocupe Brutal Vive esto No Acá hay un punto medio, creo Creo Ahí murió Sí Cuando suena a que se quiebra, muere No importa Uy, cola de mujeres Solo Hay otra Entonces merece un arma superior Y hay más Ya, hay que ir hacia allá, primero Por acá Para agarrar el tesoro de acá Es muy acción Ídolo depravado Mira Es nuestro ídolo A ver, ¿por qué estás depravado? ¿Tendrá el pilín parado? ¿O hay que tatuarlo? Una tula Sí, pues A ver, ¿no tiene tula? No No Me encanta ¿Qué dice su... ¿Qué dice su... 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 Una estatua de escalofrente Este chabro puro Ídolo depravado? Qué río Qué río Ah, bueno Vamos, pelado Una buena chistosa Ya, y acá apareció otro tesoro acá Y aquí por allá Pero vamos a ponerlo primero, ¿ya? Para potenciarlo Oye, al final ¿Para qué no dieron la mina de biosensor? Yo creo que En algún momento En la isla Puede que Peliemos con el Con regeneradores Claro Es que le hubiesen dado como O quizá era para el U3 Y no lo ocupamos Claro, porque Le disparamos No mal hombre No me han ido a dar ¿Qué es? Podemos mejorarlo Y si tú, cuchillo, ¿no? O Está potenciado O Potenciamos esto Al río seguro de ser Porque Costó matar a la mona Con balazo No sé si Oye, y hay que hacer también El encargo ¿Cuál? Del buhonero Pitearse a estos monstruos Son unos avistadores, ¿verdad? Que bien Pero no nos apareció Esa es Esa es Es una buena gente Aquí hay que chuntarle bien Vamos a matar a este primero Mira, tesoro Arriba aquí Sí Mira, vamos a matar a este buleado Si no No me va a molestar mucho Y justo Es la gema que nos faltaba Ahora vamos a meterlo al tiro No Vamos a hacer un rollo Que acá es muy preciso, mira Y así es como gastamos megabyte en disco duro Para grabar Era por acá O no No, no era por acá Hay otro camino Es Le damos hasta el tiro Mira La dona inmóvile ¿Cuándo te cuesta? Cante, tante Con No 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 Cient Pelichero Ya No, 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 no. Yochan, chin, chin, chin. Dame mi dinero. Acá tengo miedo. Hiro. Hola. ¿Qué no dirás? He, 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 he. Thank you. Acá tengo una... duda. Mira. Amuleto Stryker Aumenta la velocidad al correo un 8% O cuesta 100.000 Maldrá la pena, ¿no? Este osito, a ver qué hace el osito Mira ese osito que sale al final Ah, qué pedido Un 8% Puede que sí, pero No siento mucho Yo lo que siento que es bueno este Si se puede comprar Eh, así potenciamos Un arma vigia Ah, ya Voy a guardar, por si acaso Es este Tenemos esta entrega pelada Este es como un streaming Pero no streaming porque calidad Streaming, streamingless Sí Un stream, streamingless Un cuarro que ha pelado Y en Chile, por eso Tiene una banderita de Chile Es así Me gusta que tenga esos detalles Como que Como que toca el agua Sí, o Hay dientecitos No, que eso lo más, ¿cierto? Acá Uy, puta Riflazo Sí, lo más parece ¿Cuál es más complicado este? Porque el de la guadaña Aquí la Falla Insil muta Disparo en la tula Puta la hueá Eso Lo potenciamos un poco, ¿cierto? Sí A 3.7 Por eso Yo creo que Hay que volver a potenciarlo Sí Eh, eso Scooter Sí, no me sale Ah, porque estoy muy cerca Dale, perro Ya, porque te duele a tu cuerpo Mi cuerpo Esto, bueno, es un desgraciado Esto hay que parar en la patita Eso Y se cae Uy, se le vio la pirula Pirula zombie Sí, no Pasaba a quesillo Acá Quiero ver Están Una encerrona Puto escuma Y no murió Uy, vencer Uy, no Me mataron Que no me jure Y ahora sí Ahí está grabando Eh Puta, voy a perderse Bueno Ahí, como uso esta Van a aparecer más verde Eso Ya, no importa Sus cuerpos Agarrala Puta Perro Voy a ver si veo el de Ravar Ese y veo el de Por lo que veo No Ah, esto es culiaco Es el más desgraciado Aquí Toma, Ravar Me gusta que comente De la nada Es como Tiene más personalidad Del Leon Del juego anterior Más burlona Como irónica La chica Ah, quiero ver si se nos puede ver No La cheque en Mabla Se va como revelando No lo tenemos No ¿Pero usar este tercerán? Sí Quiero explorar Si No hay 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 Debe estar El Este combate Este combate ¿Ves? ¿Alguna Es muy Elρε Ahora vay Sontan las beautifully Eviden Sí Lo Sol A ver Está la zorra. Están divirtiendo. Qué bonito. Qué lindo. Sí. Espero ver si hay... Acaba de haber un ítem. Está piedra, pelado. Vamos a ver la vista. Ahí está. Mira. Report. Krauser tiene la posesión de la Amber. ¿Puedes continuar a me desprender? Tengo que volver, antes de mucho tiempo. Diga que lo haces. La misión debe seguir como planeado. Entendido. Tengo que mantener el cliente feliz. ¿Quién coger? ¿Quién no? Mira. ¿Quién no? ¿Quién así? Guardadlo. Sí. Es un muerto una vez. Creo que no juego. Ya no tengo mi S. Repito. Mi. Triple S. No sé si se puede tener triple S. Pero como no soy speedrunner. Olvida lo pelado. Este PLC hermano. Vale la pena. Muy bueno. Bien. Oye, ¿todavía no pillamos los weones? No. Es que no me apareció en ningún momento como un pantano o una huevada para matarme. Oye. Te he enojado. Sí. Uh. Sale pelado. Quédate solo. Quédate solo. ¿Cómo se lo ocurre o sea? ¿Qué huevo a tu... Tu pie? Que no le duele lo que tú. Esto es lo importante. Un reloj de bolsillo. No. No. Está bien. Está bien. Sería asombroso que estuviera la parte del barco. En el... Ah. Es bacán esta cosa. A muchos fans no les gustaba. Lo encontraba como nada que ver. Pero en lo personal a mí me gustaba galeta esa parte. Sí. Y era muy difícil. Sí, era difícil. Tiene que cubrierte demasiado. Yo lo recuerdo. Escuchalo. ¡Ah! Ahí está lo nuestro ahora. Ah, no. Era la lancha. Era la lancha. Igual tengo pena. Ya, a ver el bote. Oh, no me dejó circular. Vídeo, vídeo. Ah, verdad que acá... Nos vamos juntillos. ¿Por qué está arriba? Ah, dammit. Sí, o como... Es... Qué buena vida. Estoy triste. Jajajaja. No me siento completo con esto. Bueno... Es así la vida hermanito. lo dejamos hasta acá nos faltan ya dos capítulos quizás sean más cortillos así que a darle a todos bien bye